Si tu que estas viendo este video te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezare a mandar Robux Y que tal guapos Y guapas de Roblox Gente bonita de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y el día de hoy pueden notar un montón de emoción en mi Porque chicos acaban de salir 3 nuevos promo codes Y el día de hoy se los traigo para que los calquen Y pues este video se va a poner bastante épico Bastante épico Ya saben suscríbanse al canal Si no se quieren perder los próximos promo codes Porque se vienen mas promo codes Así que estén pendientes del canal Suscríbanse que esperan Suscríbanse para no perderse ningún nuevo promo code Y pues también no se pierdan todas las cosas nuevas que se vienen Porque la verdad es que se vienen cosas bastante épicas a Roblox Y pues nada chicos Ya saben Dejen todo su like en este video Si te gustaría que el próximo promo code En vez de darte el accesorio Te de 1000 Robux Estaría super épico chicos Así que pues nada No me enrollo mas Y pues vamos a canjear el promo code Del día de hoy Recuerden Tienen que seguir los pasos que yo les doy Para canjearlo Pues muy fácil Sencillo Y para toda la familia Así que pues nada chicos Que esperan Pues sigan los pasos que les voy a dar a continuación Y pues comenzamos Primeramente chicos En la descripción Les voy a estar dejando un link El cual va a decir Canjea promo codes Aquí O algo así chicos Algo así se lo voy a poner en la descripción Y en los comentarios Ustedes solamente le van a dar click Y al darle click Los mandara directamente A esta parte Aquí Y pues los va a mandar por aquí gente En la pagina de Gaming Tech Aquí pues tenemos el artículo De como canjear promo codes Junio 2021 La verdad es que esta super épico Y pues aquí te explica Toda la historia de los promo codes Todo lo que debes de saber De los promo codes Etcétera Etcétera Y pues aquí Le hacen este botón Donde dice lista de promo codes Activos Aquí Le das click Y te va a mandar a otro artículo En el cual Pues ya esta la lista De los promo codes Funcionando 2021 La verdad es que esta super épico Aquí Si ustedes siguen bajando Obviamente como les digo Esta pagina esta super épica Muchos me preguntan De que si como le hago yo Para saber cuando salen Los promo codes Pues yo estoy checando La pagina Incluso hay veces Que ni Roblox Pues lo ha anunciado Un evento En cosas así Y ya están aquí En esta pagina Osea antes de que salgan Los promo codes Ya están aquí No se si tengan algún contacto Con Roblox No lo se Pero la verdad es que me encanta Y pues nada chicos Ya saben Todos entren al link En la descripción Para canjear los promo codes Ya que estén aquí Pues siguiendo los pasos Siguen bajando Aquí te explica De los promo codes Aquí están unos promo codes Activos Pero si ustedes siguen Bajando chicos Aquí te dicen Los promo codes Activos del evento Will it play it Del año pasado Pero acaban de estar Disponibles chicos Los promo codes Del evento Will it play it Dos Osea ya salió el dos Chicos Esta disponible ahorita El dos Y es el del wonder Dice Mansion of wonder Osea Es el evento Will it play it Pero de este año Chicos Osea ya saben Que este es el año Pasado Que aun funcionan Chicos Si no saben Pues también lo pueden Canjear Estos promo codes Son solamente Estos promo codes Aquí te dice Lo que te va a dar Y pues Este evento Del año De este año Pues ya esta disponible Chicos Con algunos promo codes Van a salir mas Así que esten pendientes De la pagina Y pues le vamos a dar Aquí donde dice Ingresar al juego Para canjearlos Le das ahí Donde dice Dale click aquí En ese azulito Y te va a mandar Directamente al juego Oficial Vamos a abrirlo Obviamente Y pues les voy a decir Donde ingresar Los codios que Tenemos en la pagina Así que pues nada chicos Ok chicos Ya estamos entrando Por acá A ver A ver Tarda un rato Tarda un rato Y aquí dice Will it play it Si vieron Entonces pues nada chicos Ya estamos por acá En el juego Aquí lo único Que tenemos que hacer chicos Es de que tenemos que buscar A el NPC Es este NPC Como pueden ver Ahí aparecemos Y es este NPC Le das a leer Y aquí le das en Ready in code Aquí como pueden ver Tenemos los códigos Dice enter code here Ya te vuelves Te regresas a la página Que está acá Copias el código Recuerden chicos Al copiarlo Asegúrense de copiarlo Sin espacios Ni nada Lo copian Se vienen por acá Lo pegan Y le dan click Y como pueden ver chicos Se ha canjeado Un nuevo premio Madre mía Vamos a irnos aquí A nuestro avatar A ver que accesorio Nos dio Oh Oh Nos dieron dos libros Tomos Tomos del mago Oh Madre mía A ver vamos a cambiar Canjear el siguiente Recuerden Copiarlo sin Espacio Recuerden Y pues lo pegamos aquí Vamos a ver Oh si Oh si A ver actualizamos Actualizamos chicos Oh Oh Ahora es para Oh Es un aura Bueno chicos A ver vamos a Con el que sigue A ver A ver Recuerden Copiarlo Sin espacios Y regresamos Al sitio Pegamos aquí En el juego Le damos click Y pues como pueden ver chicos Se acaban de canjear Estos promo games Muchos lo llaman así Que son promo codes Que se entran en Se canjean en un juego Y pues nada chicos Nos acaba de dar Una mochilita Que épico chicos O sea Tres accesorios Bastante geniales Una mochila Laura Y estos libros Que son como mágicos Que van a Y bueno chicos Mientras editaba Este video salió Otro promo code Así que pues Vamos a canjearlo Igual se los quería enseñar Miren aquí está Eran tres Ahora son cuatro Como les digo Esto Esta página Está súper increíble Recuerden El link Lo van a tener En la descripción Repito Y pues nada Ya saben Entramos al juego Nos venimos por acá Copiamos el código Nos venimos por acá Donde dice Con el zorrito Le das a la E Reading code Y pues este zorrito Le damos aquí Pegamos el código Recuerden Sin espacios Para que funcione Y pues se acaba De canjear Ahí El promo code A ver vamos a darle Aquí en avatar A ver que accesorio Nos dio Oh unas llamas Gente Esta si está épico Esta está mucho más épico Se me hace que Laura Así que pues nada Estar flotando por acá Como un mago Completamente Recuerden chicos Los promo codes Solamente están disponibles Por tiempo limitado Así que corran A canjearlo Realmente Pues te deja Roblox Canjearlo Uno Dos Tres días No se sabe Así que yo les recomiendo Que lo tengan seguros Ya en su cuenta En su avatar Y pues nada chicos Recuerden el link Lo van a tener En la descripción Vayan todos a canjear Lo que esperan Recuerden dejarme Dejarme su like Y suscribirse Si son nuevos Para no perderse Los próximos promo codes Yo me despido Chaito Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Si ves mis videos En un dispositivo Móvil Tablet Computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico